Saliendo ya de la chamba Saliendo de aquí del trabajo De la oficina Estas son de las 5 Logro de salida es a las 4 Pero pues ya saben Modín Yo no había visto Pero mi compadre Fabián me comentó Que en Plaza Real hay una Hay una tienda Que se llama Cuadra Que vende Botas, botines y todo eso Entonces estoy interesado en comprarme unos botines Realmente no me urgen unas botas Ahorita pues no, claro que no Pero dije pues vamos a verlas A ver este, ahorita saliendo de la oficina Vamos a ir a checarlas Si me convence algún modelo pues ¿Por qué no? La hora de salir es a las 4 Sin embargo hay ocasiones en las que nos quedamos más tarde A las 5, 6 Creo que en una ocasión Nos quedamos hasta las 7 O hay ocasiones en las que estamos en la casa O ya llego yo a la casa Y de repente me hablan Me ha pasado unas 2 veces si acaso Este Pero si No hay que estar a la orden O el mero baile O el mero baile Estas Estas me gustan mucho Ya mandé pedir Mi talla A ver A ver que tal Así me voy en blanco Reflejado Tú estás parado aquí Sí ¿Qué opinas? Si está chido No hay que venir por ellas Están bien a todo Y la verdad te ves Bien Listo para el baile Nomás te falta el sombrero La verdad sí ¿Recomiendas su área? Pues mira No las compré Pero quiero venir Los modelos disponibles Los modelos que tienen Son muy buenos modelos Son muy padres Los que había visto yo En la página Me gustaron Y dije ojalá los tengan aquí disponibles ¿Los tienen aquí disponibles? Sí Todo está disponible Muy padres votos Y me gustaron mucho A ver si La próxima semana Venimos por donde Claro Claro que sí Ya nomás te falta el sombrero Primo Ya nomás el sombrero Ignoren la música Es Es El vecino Que le encanta tener Música Literal Pone sus bucinas afuera Es una tiendita de hecho Pone sus bucinas afuera Y con todo Todo el día Y hasta las Nueve y diez de la noche Y es cuando Lo apaga Chequense Me gustan mucho Me gustan mucho los botines Estos siempre los traigo Aquí en el carro Porque Porque son los que utilizo Cuando voy a mutar Alienzo Charro Entonces Siempre están ahí En la orden Que de hecho Ya tiene rato Que no voy Ya tiene varios días Que no voy Y actualmente Traigo Estos Estos Me gustan mucho De hecho Ya tengo varios años Con ellos Negros También tengo este par Que son de batalla Estos son Con los cafés Me gustan mucho Los acabo de comprar Tengo poco con ellos De hecho Y tengo estos dos Pero nunca He tenido Unos botines Con piel de lagarto O de caimán O de cocodrilo Ese tipo de cosas Exóticas Nunca Entonces creo que Es una buena oportunidad Para Comprar unos Tal vez Ya veremos